Señor, podemos seguir en la ciencia, a nuestro hermano amado, mi Señor, para que seas tú, dándole, Señor, el rebueno, dándole, Señor, a los cielos míos, o te amado seas tú, Dios mío, usando este vaso, Señor, que te plévese por el fin, Señor, a través de quien, Señor, está llamada, ola, Señor, el reno, en el nombre de Jesús, para que te da la copa y sea glorificada en cada uno de nosotros, oh, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les bendiga, hermanos, voy a acercarse al momento, que estamos al orden del nombre de Jesús. Quiero agradecerle al hermano Humberto y a sus esposas, a su familia, por la hospitalidad, que no han tenido siempre la semana aquí, a su Señor. Ya tengo un adentro conmigo todavía, pero ya es Dios. Bueno, gracias a Dios, por ellos, y es una bendición siempre estar aquí, que son como la familia, y es una, siempre nos sentimos muy bien. Yo les siento porque yo les digo de ellos. Amén. Y es una bendición. Yo les agradezco mucho la totalidad. También yo les agradezco a la hermana Raúl, a su familia, a los niños, a los niños, a los grandes del Señor. Es una bendición. Amén. Bueno, hermanos, eso no estaba en el programa. Eso es un hack que me suele llamar Héctor. Pero yo lo he perdido con el nombre de Jesús. Vamos a hablar de Dios en el 1 de Samuel, capítulo 30. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 19. Si se puede poner bien. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 19. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 19. 1 de Samuel, capítulo 20. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 20. 5 de Samuel, capítulo 30. pero de momento que había un aumento de gloria cuando se enfrentó al gigante y lo hizo por amor a Dios porque David amaba al Señor y David obtuvo la victoria para el propio de Israel venciendo a ese gigante lo venció y David se volvió una persona muy grande, después el profeta Samuel lo urge como el próximo rey de Israel y cualquiera le decía bueno en ese momento David podía estar muy contento y decir bueno ya ya se quedó aquí ya va a ser gigante, ya va a ser el próximo rey ya tengo todo listo para empezar a servir a Dios pero David empieza una época muy difícil para él una época muy complicada y lo más interesante es que David que había sido el gigante David que era valiente que había tenido la noción del profeta David que tenía el Espíritu de Dios el corazón conforme al Señor Jesús David que tenía todo ahora se encontraba asustado porque el rey Saúl el rey Saúl se había levantado contra él y lo empezó a perseguir para matarlo amén y lo primero que hace David es huir y esa es una palabra que los cristianos no van con nosotros porque nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que avanzamos nosotros somos de los que vamos hacia adelante hacia la meta nunca le volvimos a la niña pero nunca le volvimos a la niña pero la niña tuvo que huir y dice la vida que David no y se metió en una cueva que se llama Adoram lo le enseñó se nos puede buscar ahí en el capítulo 22 del capítulo 22 mire lo que dice ahí dice yéndose luego David de ahí huyó a la cuerda de Donán y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo subieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los abrigidos todos los que estaban entre los que todos los que estaban en la vida y todos los que se hablaban de la curva del Espíritu y fue el jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres así que David sale de la casa de Saúl se va a oír y se mete en la cueva y cuando llega a la cueva se levantaba que se levantaba de las hermanas porque fuera que llega a la cueva entonces se encuentra un poco en él que está desprevida que está freguida que está en la edad que tiene problemas y lo menos que no quiere encontrarse problemas ahí que se levantó y uno y qué pasó ahí entonces aquí se levantaron todos los necesitados pero David se conocía la clave David conocía la clave David conocía la clave David sabía cómo llegar a la esencia de Dios hermano no importa no importa en qué situación te encuentres tú no importa cuál sea tu situación si conoces la clave si sabes que fue la presencia de Dios aleluya no importa que se te la acuerda Dios me va a desatar que aquí voy a entrar a alguien más a veces decimos por qué Dios que se va a pasar por esto por qué Dios que se va a pasar en esta situación por qué Dios que me pone con esta mente por qué Dios que me traba aquí por qué no me ha enfrentado a eso oh es que mi papilla es así o es que tengo problemas con mis hijos con mi papilla no que sea donde ustedes ven a veces están peores que uno dice pero con quien está tan de banda de estar aquí yo debería estar en un lugar a veces pensamos así ¿y qué te vas a decir con alguien que está llorando que está muriendo que está friando que está malgrado por qué le vas a decir si tú estás en la misma también la vida no te va a decir no se preocupen no vense en el gigante aquí estamos no porque él estaba en una cueva ¿qué fue lo que llegó a decir también a ellos? si él estaba peor que ellos si estaba bien porque lo van a matar aleluya gloria al Señor Jesús hermano yo no sé cómo hace David no sé cómo hizo él pero él tenía una relación con Dios tan estrecha él sabía cómo él sabía cómo volver a montar a Dios él sabía cómo hacer que Dios escuchara a Dios él sabía que no yo no sé qué hacía él pero decía que Dios se aburría a favor de él a nosotros si tú no descubriera en el lugar no descubriera yo siempre lo esperaba aleluya si estuviera abrigido si estuviera abrigado no lo esperaba la sensibilidad de la caída ya se no iba a dar a pagar la venta pero si tú sabes cómo hacer parte de Dios Dios te va a sacarte de aquí aleluya si tú sabes cómo hacer parte de Dios es una excepción no importa si no se lo deseas no importa la verdad que tenga Dios te va a sacarte de aquí y vas a ser y eso hizo David David agarró toda esa gente todos los amarrados todos los segundos a mi guía del Espíritu toda esa gente aleluya y esa excepción se me va a hacer un paliente y tal vez se puso a contar las historias si esta mi mamá estoy escondido lo que me va a matar si esto no se pasó muy difícil pero una vez a la luna estaba un anoroso pegando mi papá y se acercó un león aleluya yo le pedí a Dios que tenía fuerzas Dios que quería poder aleluya cuando le daba un poder yo vencí el rostro yo vencí el mejor para el mundo y cuando se llevaron ese gigante yo le daría fuerzas con él pero mi poder no me lo tomaba al contante aleluya y cuando uno va a lograr Jesús no importa aleluya si los huesos están secos si los huesos aleluya profetiza la palabra y se van a resucitar yo me imagino a mí contándole las historias de un Dios tan poderoso yo me imagino aleluya él contándole diciendo es que no importa lo que estemos pasando lo importante es llevar a su presencia lo importante es aleluya que él le va a levantar aleluya amén hermano no hay motivo no hay ninguna razón para que usted viva en prebota conociendo de Dios ¿se escuchó eso? no hay ninguna razón aleluya así estés pasando por lo que estés no hay ninguna razón para vivir en teodora no hay ninguna razón para vivir en la maldura aleluya por eso en el salmo 3 muchos lo conocen el mismo David dice oh Dios ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios pero dice más tu odio va eres escudo de la amor de mí mi gloria es el que levanta mi cabeza así te juzguen así hablen de ti así te digan lo que digan aleluya así se levanta quien se levanta aleluya hay uno más poderoso aleluya es el que va a Jesucristo aleluya él levantará tu cabeza él es tu gloria él es aleluya tu escudo él es el que levanta una nueva vida él es el que se va a sacar el problema él es aleluya el más importante pase lo que pase levántese y se levante esa confianza la tenía David David tenía confianza en Dios y hizo que esa siente dejar de pensar en su problema yo no sé pero él como que contando sus historias de ama le inyectaba frases para sus hombres y le decía ¿sabes qué tiene razón de aquí? mejor buscamos de Dios y nos volvemos valientes y nos levantamos contigo porque no hacemos un ejercicio aleluya y eso fue lo que hizo la vida dijo sí así es aleluya así es yo en sí por el gigante por una onda y una piedra aleluya no necesitamos nada sino el Espíritu de Dios por eso la Biblia dice no es por espada aleluya es por mí con fuerza es con su Espíritu Santo oh aleluya que bueno es Dios que bueno es Dios que bueno es Dios así se levantó David levantó 400 hombres aleluya yo le digo una cosa si usted se levanta aleluya y los que están afligidos se levantan con usted pueden llegar a ser más de 400 porque levantó por lo cierto pero volvieron a ser 600 después aleluya y fue el que 100 y fue el que 100 es número ¿sabe por qué? porque lo que cambia es el poder de Dios aleluya no cambia nada más cambia la palabra cambia el poder aleluya no cambia el poder no es por su fuerza hermano esta ciudad se va a levantar con el poder de Dios aleluya 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 eso no va a estar pensando negativamente hermano eso no va a estar pensando con una mentalidad derrota ¿sabe qué hacía David cuando se sintió ofendido? él no iba donde los donde los hombres de él decía estoy tan aburrido estoy tan deprimido él no hacía eso ¿sabe qué hacía David? David iba a la presencia de Dios y de eso David le dejaba todo a Dios y le decía Señor el Señor y lloraba parecía un dolor parecía aleluya una maldita llorandole a Dios y quejándose y quejándose por todo lo que le pasaba pero cuando se levantaba de ahí tenía un espíritu renovado aleluya cuando él se levantaba de la mano él decía ¡ayluya! eres mi fuerza yo sirvo de la mano porque tú me levantabas aleluya me pasquiste el medio y vamos a la mano y me levantabas y estando en la prueba aleluya estando en la dificultad hermanos estamos en un país este es un país próspero aquí a veces no se ven muchas necesidades como se ven en nuestros países pero hay otro tipo de necesidades que son muy grandes aleluya son hasta más difíciles que nosotros porque yo les digo si usted fuera un país como Colombia por lo menos donde hay tanta violencia donde hay tanta pobreza la gente sí buscaría de Dios fácil gente aleluya pero cuando hay tanta comodidad la gente como que secos se acostumbra a vivir así pero Dios no vino aleluya por los cobardes que se caeran aleluya sentados aleluya sin hacer nada no es no vio por ellos mentir o por los valientes aleluya porque la vida dice que el camino de los ciegos es una violencia y solamente los violentes no levantan aleluya esto es para los valientes aleluya ¿saben por qué yo les voy a enseñar por si les voy a enseñar y adoro para los hermanos la última parte es la mejor yo dije oh my God ¿cómo así? no, no es cierto pero el camino es para los que aguantan para los que siguen para los que pegan al final aleluya los que están con Dios al final aleluya los que siguen peleando con Dios al final aleluya para esos años que reciben el vio nuevo el vio nuevo que reciben aquellos que se crean aquellos que se crean al final aquellos que siguen al frente aquellos que pagan el precio para ellos es el vio nuevo para ellos es el vio nuevo para ellos es el vio nuevo por eso le voy a decir a los valientes y saludando ser fiel hasta la muerte y tú te daré la palabra de vida aleluya 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 aquí se está moviendo la presencia de Dios no, no, no aquí se está moviendo la presencia de Dios no, no, no sabe que hermano sacúdase sacúdase y despiérdase aleluya porque Dios tiene cosas grandes para usted y usted no quiere ver todavía todavía no quiere que no le diga hecho Dios despiérdase mi hermano despiérdase 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 porque ya llegó tu gloria ya llegó tu gloria Dios que te salvó y ahora te salvó y ahora te liberó porque sigues pensando que estás mal cuando se le da y ahora te salvó que te liberó así aleluya 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 hay un Espíritu Santo aleluya 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 el otro apóstol que ya estaba ahí en cadenas entre soldados que ya tenían parte de cuatro soldados por cuatro aleluya mi final que ya dijo ya se me apagó el ministerio hasta aquí le trajo Dios porque no se acabó la fiesta la paspa y sabe que hizo Pedro se acostó a Don Miguel Pedro dijo bueno hasta aquí llegamos aquí un rato y se quedó dormido pero la media noche vino un ángel y le dijo Pedro ¿qué haces dormido? despiéndete Pedro levantó y las cadenas se cajeron por 6 horas y comenzó a caminar y la puerta de la casa se abrió y comenzó a caminar y todavía pensaba que estaba viendo la visión hasta que dijo yo estoy afuera de la panza hermano de ese bueno tú estás dejando salido de ahí y para ver que se ha descorregido ahí aleluya pensando de que ya no puedo pensando de que ya no voy a hacer nada con mi vida que ya se me acabó cuando Dios le abrió la puerta de la casa cuando Dios le abrió las cadenas eso es que no va a tener fe que no hay fe que no hay fe que no hay fe que no hay malo la sangre aleluya hermano David llegó a un punto donde estaba se fueron de los filisteos a hacerse amigo de ellos a llevarlos a pelear en la guerra y sabe que hizo dejó su casa quedó en el campamento donde estaba el ciclán y se fue con los hombres valientes y dejaron su casa sus mujeres sus niños todos los dejaron ahí y se fue a pelear con los filisteos un error muy grande porque pensamos de que la gloria y la victoria va a venir a través de afuera y no es así a veces pensamos que la prosperidad o no es que no sea fácil consigo a alguien de afuera ese jefe me va a hacer mentiras y ahí no van a ir y ellos dejaron a su campamento y se fueron a pelear con los filisteos y cuando los filisteos le dijeron no vamos a un hijo nosotros no queremos a usted aquí usted va a todos los oleados y quita y los vuelvan y los viergan devuélvase y cuando David se le volvió el otro rey Amalek había venido contra el pueblo les habían robado a todos llevaron a los encuestrados a todos a todos a todas las esposas los hijos los niños se llevaron todo y quemaron la ciudad y cuando llegó David ¿por qué les fui de mi casa? ¿por qué me fui a buscar a esos mundanos? ¿por qué me fui a pelear con ellos? ¿y sabe qué hizo? la gente empezó a llorar lloraron hasta que se le acabaron las lágrimas y las fuerzas para llorar ¿y sabe qué? David le dio miedo porque ellos estaban pensando en apelgar y matarlo el único momento donde David tuvo ese miedo fue ahí porque sabe que se equivocó cuando nos equivocamos nos da miedo pero ¿sabe qué hizo David? tiene la clave David David tiene la clave no fue a un sacerdote pastor ah si tengo un problema vaya ahora conmigo vaya con usted no sabe qué le dice a ver qué va a hacer conmigo vaya usted llore él no hizo eso si usted lee el capítulo 30 ¿sabe qué hizo David? él llegó al templo ¿sabe qué hizo David? David fue el único hombre que violó las reyes a las dotadas las violó ¿sabe por qué? porque comió de los padres la proposición que solamente los sacerdotes lo podían comer pero Dios tenía tanto amor hacia él que hasta el mismo pan de la proposición no les digo de todo hombre porque aquellas están cerca de Dios están metido con Dios y aunque no eres sacerdote ella está metido con Dios todo el tiempo a ti no te lo a ti no te lo a ti no te lo te lo puedo pedir tal vez solo te lo no se viene tan grosa no se viene otra pero nadie te va a quitar el privilegio de que te acerques a Dios nadie te va a quitar el privilegio de que te acerques a Dios nadie te lo va a quitar nadie te puede quitar el privilegio Dios va a pedir muy bien un pastor que nadie te lo va a decir tú no vas a tú no puedes orar porque solamente puedo ver yo nadie puede hacer eso entonces aquí ninguno de los pastores lo hace porque eso no es bíblico aleluya todo el que se acerque a Dios con su corazón cumplido y humillado es escucha al Señor ¿ustedes saben qué hizo la vida? llegó a un sacerdote muy respetuosamente y le dijo al sacerdote préstame el efón déjame usar el efón un momento en los pastores no puedes usar ningún efón el efón era una vestida sacerdotal que solamente lo usaban los sacerdotes para acercarse a la presencia de Dios pero ¿saben qué hizo? David dio ponerse la vestida sacerdotal que no le correspondía a él pero dijo este problema no se lo puedo decir al sacerdote este problema se lo tengo que decir directamente a Dios hermano mi papá es mi pastor pero yo nunca estoy detrás de el pastor vale por mí que tengo esto nunca ¿saben qué hago yo? yo cojo el efón yo voy propiamente y me acerco la presencia de si le consulto el problema que tengo sin tener que pedir a nadie que me quiera conmigo ¿saben por qué? porque tenemos ese privilegio cuando Jesús murió el abro del calvano había un bebé que se vivía en el lugar santísimo en el lugar santo pero cuando el Señor murió este relación a su acto está la que va a tener quien quiera hacer falsa a él puede hacer falsa que no le da gracia y David cogió el efón y consolidó al Señor sabía la clave es decir yo sé cómo convenzo a Dios yo sé cómo enamorar el corazón de Dios yo sé lo que Dios le gusta que Dios le diga yo sé cómo acercarte a la presencia de Dios que uno quiera y alguien que diga yo sé que estoy pasando por eso pero yo sé cómo contentar a mi Dios yo sé cómo contentarlo yo sé lo que le gusta y yo sé que me va a responder aleluya yo sé que me voy a levantar y fue y le preguntó al Señor y detrás ellos y el Señor le dijo vaya mío que vas a recuperar todo lo que perdiste ¿sabe qué hizo David? no se puso a preguntar a los muchachos ustedes quieren ir a pelear conmigo camine vamos no se levantó de hoy ¿a dónde? me voy a recuperar lo que perdimos ah listo como los hombres de David están vendiendo listo qué bueno que haya un pastor y que diga voy a vivir y que salga yo voy con usted hermano es que aquí en televisión yo voy con usted no me gusta su casa y de todos los hombres no importa no importa lo que se hace la palabra o es que la palabra cola que cola que cola no importa la manera cuando uno se ha notado de acuerdo que con el procedimiento que con lo piensa o todo el amor eso no importa no te importa buscar su presencia no te importa no te importa alcanzar no te pierdas no te importa no te importa no te importa dónde estar eso es lo que interesa y así hizo con sus valientes los valientes de seiscientos se le juntaron y dieron vamos ¿sabe por qué fue? por testimonio ¿sabe qué? hermano acuerde sus queridos y cuando usted se acuerda entonces usted va a poner su pastora y hacer el pastor yo hago todo lo que usted me diga ¿sabe por qué? porque cuando uno se acuerda uno tiene agradecimiento uno no le importa nada más no le importa qué piensen uno quién piensen otro lo que digan de mí eso no interesa lo que interesa el Señor me debo pedir a Dios que estaba en la hueva que estaba perdido que estaba perdida de la otra me lo dejo y eso paquete él me hizo un soldado y ahora tengo fuerza lo que tú tienes con Dios es paquete y se recorre de ti pero no lo dejes perder no lo dejes perder y la escora concluye con que él va y se levantó y duró un día y medio peleando contra el baile ¿de dónde sacó fuerzas? David ¿sabe qué hizo David? para mí había un torrente y doscientos hombres se le cansaron y se quedaron esperando porque se cansaron además yo le digo una cosa los pastores se están empujando a la gente para que busquen a Dios pero si tú te cansas y te quieres quedar él va a decir ok allá te lo pierdes así es te lo pierdes porque si no no me busco a alguien que siquiera pelear alguien que siquiera se mira delante así es Dios si no me descuento y no me cansé Dios va a levantar a lo mejor que yo porque Dios es así este puesto lo tenemos de privilegio es un privilegio pero yo no quiero perder nunca y así fue David se cansaron los doscientos David me dijo ay esperemos que descanse a ver descansen David dijo bueno perdido quédense ahí no hay un problema los queremos los amamos pero nosotros seguimos hacia adelante amén nosotros seguimos hacia adelante y avanzamos cuatrocientos aleluya y no quedaba descansando cuando los que contaron estaban todos haciendo fiesta el que Dios me dijo esta es la oportunidad vamos contra ellos aleluya y cuando se levantaron todos empezaron a pelear pide ellos sin parar hermanos les dieron una pena les dieron una pardiza hermanos que se escaparon ellos se escaparon cuatrocientos de ellos se escaparon y caminos eran muchos más y con cuatrocientos otros los vencían a todos dejaron todo tirado y recuperaron a sus mujeres a sus hijos a todo lo que habían perdido pero es más Dios tiene una bendición para el valiente aleluya hay un botín aleluya hay un botín para el valiente hay un botín más precioso hay un botín más valioso para el que perseguirá aleluya hay un premio más grande y cuando se dieron cuenta el botín tenían riquezas de por medio y Dios le dijo yo te devuelvo todo lo que perdiste pero también te voy a dar más por eso los cristianos somos como la luz de la aurora aleluya que va en aumento en aumento hasta que el día es perfecto aleluya nosotros no somos de las que no seremos aleluya para la previsión sino de los que avanzamos para vivir en el verdad aleluya nosotros vamos de poder en poder aleluya el que venía la ficción está de poder en poder cuando está el peor hermano como está en victoria hermano como está en victoria no en victoria bien en victoria pase lo que pase David con vosotros salvo pacientemente esperé a Jehová pacientemente queremos la respuesta ya pero Dios te dice llénate de ánimo como la predicación del pastor deleítate estás poniendo los papeles y te robas el caso yo que sé lo que usted te pasa se van a desvanecer porque en unas generaciones futuras no van a saber ni quién usted fue así es la vida no sabrán pero sabe algo hay algo que nosotros hacemos en la tierra que dura para siempre ¿sabe qué es? la oración ¿sabe por qué? porque cada momento que yo me voy a dar el pan el maldito aleluya para el Señor ya lo que yo me pasa aleluya en el cielo sobre un incienso gloria es al Señor y ese incienso lo no es Dios y lo pone en copas en copas en copas en copas cuando llegues al cielo aleluya esos dos rejos estuviste con Dios para estar registrados aleluya y te vas a cortar cuando me distrae y 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 me distrae que yo me voy a dar por tu mejilla esa aleluya buenas caras y mis bravas miren el cielo ¿sabe por qué? Dios no quiere que la gente pase al altar y ore porque eso vale mucho eso tiene mucho poder y la gente no lo sabe es que pasen al altar somos pecadores y somos arrepentidos todos tenemos que pasar al altar todos tenemos David pasaba aleluya David se cogía a los cuerdos de montar y se quedaba ahí orando al Señor aleluya siendo el rey se picaba su manto y cuando era la hora de lavar a Dios empezaba a lavar a Dios no importaba quien le dijera eres el rey que haces agarando a Dios otro es el rey que haces flipando por ese paso de la iglesia que haces saltando eso no lo va a hacer Dios mire de ella y decía ay así me tenga Dios en los mil lo voy a hacer porque no lo estoy pensando aleluya aleluya para la iglesia con la soña de la santidad aleluya al que me está viendo los voy a hacer pero que la presencia de Dios me hace mi salvo si te critican por lo que tú haces para Dios mejor significa que lo estás haciendo bien porque el diablo se enoja entonces coge a uno que está muy bien que no sirve para nada y no te piensas sin cosas eso significa que estamos bien eso significa que tú nos está viendo porque el diablo está descontento con nosotros pero cuando nadie dice nada mal de ti cuidado estás mal porque el diablo te dejó tranquilo ¿saben por qué te dejó tranquilo? porque desde yo estoy ya para el diablo ya que vaya en la iglesia y se siente ahí al fin y al cabo me sirve más ahí adentro que afuera que se quede ahí no sirve para nada aleluya pero los que buscan a Dios de verdad los que borran a Dios de verdad los que llaman a Dios los que vienen siempre a amar los que siempre están dentro de la mamá los que siempre están intercediendo los que siempre están predicando el evangelio aleluya ya se sentía no se levanta aleluya pero si se levanta el diablo como digo aleluya no va a levantar la bandera por la ley aleluya que se levanta el diablo que se levanta el diablo la bandera aleluya que se levanta una bandera una bandera que tiene un hombre sobre el maldome y ese sobre Jesús a lo que por eso me anima a lo que llamas pero hermana de Dios tú vas a recuperar todo lo que pediste y Dios que no hay más y 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 más así es y me hizo sanar del pozo de la desesperación ya no estamos desesperados cuando dice cuando dice yo ya no me desespero yo ya no sé tú lo sabes todo si hay aficiones hay dolores muy fuertes que no tienen que cargar pero hay que esperar pacientemente que Dios haga su boca pero nunca lo desesperamos nunca lo desesperamos ¿saben por qué? porque tenemos un Dios tan poderoso que así estemos metidos en el hongo de fuego aleluya voy a finalizar con el versículo 3 si lo puedo buscar 43 del 42 me hizo sanar del pozo de la desesperación de 12 de la noche puso mis pies sobre pena y enderezó mis pasos ¿cuánto termina esta tarde? bueno apenas no importa ¿cuánto están grabados de Dios? no importa este es el día que usted va a salir de ahí no importa yo sé que sí nos sentimos mal no hay que decir nada pero no vamos a por qué la palabra es que hay tanto poder tiene tanto poder tiene tanto poder tiene tanto poder cuando vas a sentir algo diferente exactamente vas a sentir algo diferente exactamente aquí cuando en estos momentos el teatro está haciendo de pensamientos está diciendo no vas a pasar de esa tarde ni se te ocurra no vas a tratar usted mantenga su futuro yo suerte a mí no me pone nada no me pone nadie hermano eso es delicado porque pasa por unas costaduras que uno tiene que arrodillarse tirarse cuántas veces hemos visto en la iglesia gente dura gente no tiene y en un momento otro ni siquiera se le llama tiraos en el tránsito ahora para esto quiere el paso es que quiere el paso y yo yo en el que era tan machito tan fraquecito que no le decían nada aunque no lo podían comer está con una macarena llorando ¿sabes por qué? porque se le va a mandar la bolita toda la bolita con la bolita y si no la bolita con la bolita